Y se retira este mil amores Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia Les dije que esto fue alegre, oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos con sus antojos me dominó Y que este loco está más loco pero de amor Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a eso, no quepa ni una duda Se retira el mil amores Ahora solo quiere a una, una que lo hace perfecto Que es todo su complemento y no cambia por ninguna Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a eso, no quepa ni una duda Se retira el mil amores Ahora solo quiere a una, una que lo hace perfecto Que es todo su complemento y no cambia por ninguna